Lo primero es manifestar mi saludo, como también decirle que yo voy caminando hacia allá, así que estoy como preparándome al camino. Las cosas en la vida y sobre todo a este nivel, a esta edad, uno tiene que hacerlas con la nobleza, la simpatía y con la claridad que todos nos podamos entender. Hoy el mundo está cambiando. Ya no existe la preocupación de antaño de los padres por los hijos, de los parientes, de las familias, por quienes cruzan mayor cantidad de edad. Es por ello que hoy día el municipio y el ente público tienen el infinito compromiso de comprometerse para cuidar a quienes nos legaron lo que hoy día estamos viviendo. Y ellos son nuestros mayores. Por ello que nos sentimos absolutamente convencidos de que nuestro mayor esfuerzo, tal cual lo expresé en mi saludo, son los niños, la tercera edad. Y obviamente que el nivel productivo ocupa un espacio fundamental, porque de ellos y de nosotros depende el futuro de nuestra patria. Bueno, la verdad, las cosas, como usted lo dice, tradicional, prácticamente es una espera de ellos, ¿cierto? En esta fecha que se celebra el mes del adulto mayor a nivel nacional y la otra es la fiesta que pasó recién de pasando agosto. Son dos eventos masivos, en los cuales concurren prácticamente todos los clubes que están constituidos. Este año, doblemente agradecida y conforme, ya que obtuvimos subvenciones. Yo creo que de los que se enviaron de los clubes, como un 70% fueron favorecidos. Es muy agradable en el sentido de que ellos plasman de sus sueños y necesidades en esos documentos y cuando son favorecidos es un premio para todos ellos.